¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Se acaba de confirmar el bombazo en nuestro querido Barça. Posiblemente esta es una de las últimas asistencias de Ansu Fati que vamos a ver en el Camp Nou. Su venta está prácticamente cerrada al Tottenham inglés por una cifra que ronda los 75 millones de euros. Y esto lógicamente es para cuadrar la nueva ficha de Messi y seguir reforzando la plantilla de cara a la próxima temporada. Sin lugar a dudas es una noticia primero lógica porque Ansu Fati juega poco con Xavi, no cuenta con él, tampoco está teniendo un gran rendimiento y también esto le va a venir bien al club, no solamente para la vuelta de Messi y inscribirle en la liga, sino para seguir reforzando la plantilla con unos fichajazos tremendos para optar a ganarlo todo la próxima campaña. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y Forza Barça.